Hola chicos, yo soy Gracia Villar y en esta ocasión me vamos a hablar de puras cosas muy bonitas. Abuso sexual en la CSP, que es un concurso de cosplay muy importante. Maltrata infantil por Dios y por qué maldita sea, odio la teoría de Big Bang. Antes de empezar, les recuerdo que voy a estar en la Kyoto Con el 29 y 30 de abril en Torreón y en la TNT en junio. Antes de meterme en los temas más ñoños de cosplay y la teoría de Big Bang, quiero hablar de este video que acabo de ver. Tenía que sacarlo de mi sistema, no tengo con quién, mi conejo no me entiende. ¿Ves que no me entiendes? ¿Ves que no te importan mis temas de conversación, mamá? ¿No? ¿No? Uy. No te avientes, conejo Shushida. Se quiere aventar. Daddy of Five. Tienen casi un millón de suscriptores. Es esta pareja con cinco niños que se dedican a hacerles bromas a sus hijos. Por Dios. Desde hace unos meses, ya vieron dos youtubers que les fue horrible porque maltrataron gatitos. Uno sí se pasó de lanza. Y el segundo fue como que el chisme de la semana. Tenía aquí a su gatita y en vez de picar el celular con el dedo, lo hacía con la gatita. Y realmente no lo hizo feo. Realmente sí lo estaba haciendo con cuidado, pero la gente es exagerada. Maltrato animal según internet. En verdad, eso sí se me hizo una súper mega exageración habiendo gente. Gente realmente abusando y maltratando a otros seres, aunque no sean gatitos. Porque la gente nada más se preocupa cuando son gatitos y son perritos. Estos padres realmente son unos bullies. Una cosa es tener humor, pero cuando ese humor ya trasgrede se me hace nefasto, como en esta ocasión. En este video en específico que vi, estos padres le quieren jugar la broma a sus hijos de que regaron pintura en la alfombra. Vamos a regañarlos. Güey, yo pensé que mi vecina regañaba horrible a su hija hasta que vi este video. ¡Es un poquete campeón! Digo que mi vecina está loca. Y ahorita no le está gritando a su hija. O a su perro. O a su esposo. O a alguien. Por muy broma que sea, o sea, eso sí ya es un abuso psicológico. Y se puede ver en la cara de los niños, en esta crisis de ansiedad que empieza a tener el niño, de no poder explicarle a sus papás que no fue él. Para colmo, o sea, ahorita ya borraron todos sus videos. Nada más dejaron uno explicando, echándole la culpa a los niños. Diciéndoles, no, era todo broma, ellos están actuando. Cínicos los papás, ¿no? Diciendo, no, todo fue planado por ellos. Y le empiezan a echar la culpa a los hijos. O sea, siempre es culpa de alguien más, ¿no? Ay, malditos ustedes que se quejaron porque era el sueño de nuestros hijos ser youtubers. Y ustedes se lo están quitando. Y claro, obviamente tienen miedo porque la gente ya los, o sea, la gente los está cazando prácticamente. ¿Y en dónde se van a escudar estos estúpidos malditos? En los hijos. Entonces están diciendo, no, no, no. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen amenazas, o sea, mis hijos se aterran. Están aterrados. Ya los estás asustando tú. Aparte, el título del video. Family destroyed over false accusations. It repairs the decisions. No dudo que ha de ser difícil lo que ahorita están pasando todos. Ya salieron las noticias. Reciben amenazas de muerte. No, tampoco es la manera de tratar con gente así. Pero ciertamente sí es karma. Le tienes que explicar a dos adultos cómo hacer una broma. ¿Qué es una broma aparte para empezar? Una broma siempre acaba, no, es una broma. Caí en la broma. Y aquí la broma acaba en la cara de los niños. En los padres diciéndole, es una broma, vamos. Es just a prank, bro. Así nos llevamos, somos buena onda. Ya, deja de llorar. Cómo al final los obligan a decirle, ah, suscríbete, dale like. No te olvides. No te olvides. Like y suscríbete a Dadigo 5, mamí. Dadigo 5. En Dadigo 5, game. Fomentando esto. Es just a prank, bro. O sea, si así lo hacen en broma. No quiero ver realmente cuando lo hagan en serio. O sea, realmente parecía que todas sus frustraciones las explayan en ellos en ese momento. Admito que puede ser gracioso ver un niño llorar. Y puede ser gracioso si tú lo hiciste llorar. Pero hay límites. O sea, yo cuando lo ves petrificado, con miedo, aterrado, entrando en un ataque de ansiedad, o sea... Esa clase de gente no debería tener hijos. Y son los que más se reproducen. O sea, tienen 5 hijos. Esos son los casos de abuso que realmente la gente debería estar prestando atención también. Y otros peores, obviamente. Acá la parte horrible es que lo hacen para entretenerse y están ganando dinero. Esos güeyes a cuesta de sus hijos. El mensaje que les transmiten de... Oh, sí, puedes abusar a la gente si eso te genera ganancias. Impresionante. No sé, yo escucho esos gritos. Esos gritos hoy me dejan traumada. ¡What the fuck! Eso sí deja secuelas. Mi mamá no nos regañaba así. A tal grado, cuando lo iba a hacer, gritaba nuestro nombre. Y escuchaba esos tacones acércase así. Cada vez más al cuarto. Entonces, no sé. Escucho tacones y... Como que... Flashback. Si a mí me causó eso, no me imagino lo que le va a causar a esos niños. Por suerte. Esto sí fue un alto a esos padres. Espero entiendan las lecciones. Lo dudo mucho porque no me da que verles la jeta. Espero realmente entiendan que esa clase de cosas no se les hace. Sea broma, sea real. O sea, hay formas de criar un hijo. Esa no es una forma. Y hay otras formas de ganarse dinero. Si uno tiene ideas o quiere hacer comedia o quiere bailar o quiere cantar o quiere expresar su opinión, hace YouTube. Pero cuando quieres hacer YouTube por dinero, por fama, por tener seguidores, va a ser esta clase de cosas que entran en esa desesperación de, güey, ya no sé qué hacer. Necesito hacer algo. Algo que sobresalga a cuesta de lo que sea. Y el tener que irse a los extremos para poder sobresalir, creo que me hace entrar un poquito en el segundo tema. O sea, usualmente se empezó a poner una batida en el cuerpo. A un chavo se le hizo fácil ir y a verle una boobie.